Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 71 en el desafío 20 años. El capítulo 71 inicia en la casa Beta con Joifer y Hércules, que conversan sobre lo que vivirán cuando salgan del desafío, pues creen que se les abrirán muchas puertas y los colombianos se les expresarán su apoyo. Por su parte en Beta, sus integrantes tuvieron un momento dedicado para la calma, en el que todos sus participantes intentaron conectar entre sí, mientras tanto los participantes de Omega anhelarán que el desafiante de la semana les dé una nueva victoria. Posteriormente llegan cuatro colombianos del común para convertirse en los desafiantes de la semana, y son dos por equipo, John el Diablo, un vendedor ambulante de Pitalito Huila, y Marlin, árbitro profesional oriunda de Medellín. Son elegidas por Beta, mientras que Juan Carlos, también conocido como Juanchito Barber, un barbero de Cartagena, y Jerica, una huaquera proveniente de San Pablo del Borbún Boyacá, integran Omega. Momentos antes de la prueba, Andrea Cerna les comunica a los equipos que los castigos se los comunicaría después cuando se acabara la prueba en el box azul, que sería una sorpresa. Seguidamente los desafiantes de la semana llegan a la casa Beta y Omega, allí cuentan acerca de sus vidas, y lo orgullosos que están de haber llegado al desafío 20 años. Los desafiantes lucharían en el box azul por la victoria de su equipo, en una dura y exigente prueba, que para ganarla se requirió agilidad en el agua, rapidez y mucha puntería. Los ganadores fueron el equipo Omega, y el equipo Omega se ganó 30 millones de pesos por ser el mejor equipo del ciclo. Por su parte, el terrible castigo, la sorpresa que les tenía Andrea Cerna, fue que la X estaría en los seis castigos más fuertes del desafío, como cortarse el cabello, cortar leña, quitar el 50% del dinero al equipo perdedor, entre otros. El ganador tendría que escoger uno de estos seis castigos, y Omega escogió quitar el 50% del dinero a Beta. Una cruel y merecida venganza contra Beta, dijo Alejo su capitán. Un adelanto para el próximo capítulo 72, comentan por diferentes spoilers que los eliminados de este ciclo serán Arandu por parte de Beta y Mappy por parte del equipo rosado. ¿Dejando a los participantes de Beta sin una de sus fichas más fuertes? Gracias. 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 Gracias.